Bueno, vamos a ver el rango de esta matriz. Haciendo el determinante me da 0, así que sé que el rango es 2. Pero hay otras maneras usando los cambios de columna y fila que hemos visto para ver que el determinante es 0 y el rango es 2. Por ejemplo, ya nada más verla me doy cuenta que esta es esta multiplicada por 2. ¿Lo ves? Pues entonces hago la operación. Columna 2 menos 2 por columna 1. ¿Vale? Y esto lo meto en la columna 2. Me quedaría 1, 2 menos 1. Ahora, 2 menos 2 por 1 es 0. 4 menos 2 por 2 es 0. Y menos 2 por menos 1 por menos 2 es 2, 0. Y yo sé que el determinante de esto es 0, así que el rango es igual a 2. Es una de las infinitas maneras en las que puedes calcular el rango de una matriz sin tener que liarla mucho. Aquí es que esta depende de esta. No tiene por qué depender de las otras dos. No tiene por qué depender de esta. 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 No tiene por qué dep